¿Cómo están amigos? Qué bueno que nos acompañan. Gracias como siempre por estar con nosotros aquí en Fútbol con Cerebro, compartiendo este contenido con noticias de las chivas para ustedes. Todos los días de la semana tenemos siempre generando contenido y compartiéndoles las noticias de la actualidad del Club Deportivo Guadalajara, informarles o comentarles, mejor dicho, invitarles a que se sumen al canal de WhatsApp, como siempre ustedes ya lo saben, ya estamos cerquita de los quinientos seguidores en nuestro canal de WhatsApp, en la parte de abajo les dejo y les comparto el enlace para que sigan enterándose de las noticias en torno a lo que ocurre en el Club Deportivo Guadalajara, etapa de rumores y fichajes, etapa de altas y bajas, quién se va, quién se queda, quién llega, quién no se va, esto también lo vamos a platicar por supuesto en este video. El tema de Víctor, el Pocho Guzmán y su relación con Belko Paunovic, la cual, pues ya sabemos, está dividida, y no de hoy, sino de hace tiempo. ¿Qué tiene que pasar? Porque no hay mucha certeza por hoy entre que si se va o se queda. Hay claridad entre lo que quieren las partes, pero no hay claridad entre cómo lo van a resolver y qué tiene que pasar. De eso vamos a platicarles, de eso les voy a compartir en este video, les invito a que se queden hasta el final. Yo soy Chema Garrido y les comparto en este canal de Fútbol con Cerebro, noticias de las chivas todos los días de la semana. Les invito a que se queden hasta el final de este contenido, noticias de las chivas hoy aquí en Fútbol con Cerebro, todos los días de la semana tenemos para ustedes contenido, así que les invito a que se queden aquí en este canal y por supuesto platicamos qué pintan el futuro de Guadalajara con el Pocho y con Pauno. Pueden seguir juntos y qué hay que hacer para que esto ocurra. Quédense y lo platicamos. Qué bueno que nos acompañen, qué bueno que están con nosotros, qué bueno que nos siguen en este canal Fútbol con Cerebro en YouTube y también en nuestra página José María Garrido en el espacio de Facebook. Pues creo que está muy claro qué es lo que quieren todos. El Pocho se quiere quedar. Pauno no estoy tan seguro de que quiera de que quiera aún tener a un jugador como Víctor Guzmán en el equipo. No estoy seguro, no estoy afirmando otra cosa, pero hoy no me parece que Pauno tenga la intención de retener a este futbolista de que siga todavía en el Guadalajara. Y la directiva pues por supuesto quiere que se quede. Tanto tiempo batalló Guadalajara para recuperar a Víctor Guzmán después de aquella fallida negociación de José Luis Higuera donde pues prácticamente se lo regaló a Pachuca, ¿no? Para mantener un préstamo en la época de Matías Almeida. Imagínense desde cuándo estamos hablando tanto trabajo le costó a Chivas recuperar a este jugador para que después de un año, pum, pásala bien, vete al Pachuca, ándale. Eso por un lado. Por otro, si ustedes creyeron que Víctor Guzmán tenía posibilidad de irse al Pachuca, no, nunca. Punto número uno, el sueldo de Víctor Guzmán en Pachuca, no. Punto número dos, y lo platicaba también en las últimas horas la gente del francotirador en récord, el Pocho Guzmán ya tuvo diferencias también en Pachuca con Guillermo Almada. O sea, son dos cuestiones importantes. Una, el tema de las relaciones humanas en el club, que esto nos diera para pensar sobre si será que el Pocho es un jugador conflictivo, pero lo platicaremos eso inclusive en otro espacio, inclusive lo pueden platicar en Legión Tapatía con Jesús Bernal. Si es realmente un jugador complicado de manejar Víctor Guzmán, que a mí me parece que no, no necesariamente. Pero otro tema que también nos deja para analizar es el tema de los sueldos en Chivas, ¿no? Pocos equipos, por no decir que, si acaso me sobran dedos de una mano para decir cuántos equipos pueden pagar lo que Chivas paga en caso de una negociación de un jugador del Guadalajara hacia otro equipo, ¿no? Que no, no debe, no debe ser nada, pero nada sencillo. Eh, así que, bueno, por ese lado, ¿no? Por ese lado, ahí está esa situación. Con Pachuca, no. Y eso descártelo. Entonces, en Chivas quieren que se quede, Pocho seguramente se quiere quedar, Pauno no lo sé. Aquí es donde tiene que aparecer el trabajo de Fernando Hierro, como director deportivo, que me parece ha hecho las cosas sumamente bien en muchos aspectos. Hoy Fernando Hierro podría tener una evaluación muy positiva al frente del Guadalajara, sobre todo por manejos internos que ha sabido realizar. Y ahora tiene por delante Fernando Hierro este importante reto. Resolver y ayudar a limar las asperezas y las diferencias que hay entre Pocho Guzmán y Paunovic. Hablando, sentándose a platicar. ¿Qué quiere uno? ¿Qué quiere el otro? ¿Que los jugadores quieren más trabajo de cancha y menos gimnasio? ¿Que el técnico pide mayor compromiso de los jugadores? ¿Mayor voluntad? ¿Que se adecúen a lo que el técnico quiere? De eso se trata, de ponerse de acuerdo todas las partes, para que esto pueda salir adelante. Este equipo ya demostró que puede hacer cosas importantes con esta misma base de jugadores, con esta misma plantilla, con este mismo equipo llegaron a una final. El tema es que se pongan de acuerdo todos. El tema es que todos vayan en el mismo sentido y que puedan, por supuesto, establecer, reestablecer vínculos y que las cosas se queden bien claras. ¿Qué quieren unos, qué quieren otros? ¿Y qué puede ceder la institución como parte de para que todo esto llegue a buen puerto? No es sencillo. Son a veces las relaciones interpersonales, las relaciones humanas, lo más difícil de resolver. De hecho, esa es la gran virtud de muchos técnicos hoy por hoy. Porque al final de cuentas, pues en trabajos, casi todos, casi todos los técnicos hacen lo mismo. El mismo tipo de trabajo, todos hacen interescuadras, todos hacen movimientos, todos hacen unos trabajos que en el fondo casi todos son los mismos. La gran diferencia siempre está en cómo manejas a un grupo de jugadores. Cómo logras convencer de tu idea a un grupo de futbolistas para que vayan todos hacia el mismo lado. Y ese parece que ha sido el principal talón de Aquiles, no de ahora, sino de toda la carrera con Paunovic. Porque el semestre pasado le fue muy bien. Y en este último torneo se le cayó. Cuando Pauno estuvo en Inglaterra, le fue muy bien. Después se le cayó. En el equipo de Estados Unidos, en Chicago Fire, la misma situación. El equipo caminaba hacia un destino y se le cayó. Algo pasa en las relaciones interpersonales con el técnico Paunovic. Y eso lo tiene que resolver la dirección deportiva. O ustedes qué opinan, amigos. Hoy, y ustedes aquí lo han manifestado, ustedes han dejado en los comentarios que se quede Pocho en lugar a que se quede Paunovic. A final de cuentas, en la vida, en todos lados, nadie somos indispensables. Si un día yo dejo de hacer videos, le van a cambiar a otro canal. Pero lo importante es hacer la diferencia. Esa es la diferencia que tiene que saber aplicar el técnico. Para poder llevar a todo el grupo y al equipo hacia los objetivos planteados. Esa será la labor en donde tiene que trabajar Fernando Hierro. Convencer a todas las partes de llevar al equipo hacia el mismo puerto. Gracias, amigos, por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. Noticias de las Chivas hoy, mañana, pasado, y todos los días de la semana. Yo soy José María Garrido y les invito a que sigan pendientes y que disfruten mucho de su sábado. Pásenla muy chido. Gracias, como siempre, por acompañarnos. Les mando un gran abrazo. Que pasen un excelente sábado. Muchas gracias, como siempre, por acompañarnos aquí en Fútbol con Cerebro. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!